Bueno y hablando de horas de terror, Bogotá vivió hoy su jornada más violenta desde la firma de los acuerdos de paz luego que un autobomba explotara a las afueras de la escuela de policías matando a 10 personas y dejando más de 60 heridas. Las autoridades ya identificaron al atacante pero aún investigan quién está detrás de este atentado terrorista. Supieron que sería un atentado desde el momento que uno de los perros detectó los explosivos del auto que intentaba entrar a la escuela de policías General Santander. Pero el atacante fue más rápido, pisó el acelerador, arrolló a uno de los agentes y explotó a los 200 metros cuando pasaba por los alojamientos de mujeres. El Nissan Patrol llevaba 80 kilos de explosivos a bordo. En eso de las nueve y media me comenta una señora que entró a una camioneta abruptamente casi llevándose a los policías pero no por la puerta principal sino por una de las garitas. Entonces ahí ya después ocurrió la explosión y la señora se vino angustiada llorando diciendo lo que había pasado. El autobomba cobró la vida de al menos una decena de personas. Entre ellas la del propio atacante, identificado por la Fiscalía como José Aldemar Rojas Rodríguez. Y dejó más de 60 heridos. Las autoridades creen que el atacante tenía como blanco los altos mandos reunidos esta mañana en la escuela para la ceremonia de ascenso de cadetes, que terminó solo unos minutos antes de la explosión. Poco después de conocerse los primeros detalles, el presidente colombiano Iván Duque anunció a través de Twitter su regreso a Bogotá y una reunión de emergencia dirigiéndose enseguida a la Escuela General Santander. Es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la fuerza pública, ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo. Siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. La antigua guerrilla de la Farc, ahora constituida en un partido político, también condenó el regreso del terrorismo a Bogotá. Expresamos nuestra solidaridad a las víctimas y sus familiares y convocamos a todos los sectores del país persistir en la construcción de un pacto nacional que saque la violencia y las armas del ejercicio de la política. Las autoridades buscan tener todas las pruebas antes de apuntar culpables, aunque altos funcionarios han conversado con la prensa cerca de tres posibles autores. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, con una fuerte presencia en la zona donde residía el atacante, los paramilitares del clan Úsuga y las disidencias de la Farc. Además creen que no estaba calculado que el conductor de la autobomba muriera, ya que la carga podría haber sido activada a distancia, o bien el vehículo tenía un temporizador. Sin embargo, al ser detectado, el atacante prefirió seguir. Aún no se ha dado a conocer en detalles el estado de los más de 60 heridos que han sido trasladados a distintos centros médicos de la ciudad. Sí se ha informado que dentro de las víctimas fatales se encuentra la ciudadana ecuatoriana Erika Chicó y tres agentes que corrieron tras el auto intentando detenerlo, mientras que los demás fallecidos deberán ser identificados a través de pruebas de ADN. ¡Gracias!